Rafael Cauduro A través de más de 150 obras de Rafael Cauduro, el antiguo colegio de San Ildefonso presenta un recorrido por los conceptos y obsesiones del artista. Al principio tiene un estilo más geométrico, van a ver las piezas que no tienen nada que ver en lo que empieza a encontrar su propio estilo. Ya en los 80 se encuentra esta parte que ya empezamos a conocer de él, que son las fachadas, el deterioro. Y vamos a ir viendo toda la evolución hasta los murales de la Suprema Corte, que es como su gran obra. La retrospectiva inicia con las caricaturas que realizó en los años 70, sus incursiones en la pintura, su experimentación con diferentes técnicas, e incluso los trabajos que hizo en vidrio cuando realizó una residencia en Portland. Inventó una técnica muy diferente, muy nueva, que es a través de pintar vidrio con vidrio. O sea, a través de polvos de vidrio, lo juntas con placas de vidrio, él dibuja con los polvos y se mete en los hornos a que se fusionen. Y son unas maravillas. Cauduro juega con las diferentes técnicas, plasma lo que le ocurre en su vida e incluso hace crítica a temas religiosos, la migración infantil, la violencia contra la mujer, el cuerpo, la vulnerabilidad, la discapacidad, los personajes urbanos y la violencia. Me encanta que es como un sello. El cuadro que está pintando siempre se lo lleva a dormir. Entonces se acuesta, se duerme con él y despierta con él. Y él comenta que el cuadro le habla. Y durante la noche él se duerme viendo el cuadro y en la mañana siguiente sabe qué es lo que quiere, le pide al cuadro y cómo tiene que continuar esa pieza. La mayoría de las personas conocen a Rafael por las fachadas y no. O sea, hay muchos otros temas que abarcó otras técnicas con metales, con óxidos, esculturas, que van a poder ver en la exposición y darse cuenta que Cauduro es mucho más allá. Por ejemplo, su dibujo, van a ver el dibujo, es de una perfección impresionante. Noticias 22, Alberto Aranda.